bueno chicos buenos días y que tenemos hoy hoy tenemos como les dije si por un lado tenemos el calendario invierno así en su segunda versión que sería con mi cuenta pg después tenemos el descuento de castillos que como vemos ya pasaron más de cuatro horas desde que se desde que lo activaron si cinco horas así que bueno no se olviden cinco horitas después tenemos descuento de trofeos no nos interesa el de desbloquear el desbloquear el rompe maldiciones que tampoco nos interesa recordemos ya tenemos ese diseño y tenemos el calendario de invierno y los días de castillos y también tenemos un comentario del señor bruno roncero si en el último vídeo que subí el cual me preguntaba en qué servidor juego con un servidor europeo así no hace falta dar demasiados detalles tengamos en cuenta que los servidores europeos tienen una empiezan las cosas antes por así decirlo con respecto a los servidores americanos pero así como empiezan antes los eventos terminan antes sí pero en fin cerramos eso y vamos a empezar agarrando el calendario de invierno del día 24 de diciembre si sabemos que nos dan cinco cañones destrozamundos de nivel 4 no es mucho yo creo que sí es bastante más comparado con lo que nos dieron el año pasado si no sé si lo recuerdan que nos habían dado cinco tormentas de fuego nivel 4 me parece que pegan bastante más estos cañones después vamos a pasar a hacer castillos sí que castillos me subiría yo en esta cuenta para empezar estamos viendo que no tengo demasiadas perlas y tengo solamente 12 millones de perlas así que bueno va a tocar racionar un poquito las perlas y no subir hacía de manera descarada lo que lo que haría en condiciones normales y vamos a para empezar vamos a evaluar cuánto nos costaría subir esto por ejemplo a nivel 10 está tratando 787 mil 500 perlas y abrimos la calculadora calculadora y estamos viendo que 787 500 787 500 más cuando nos cuestan los dos los dos espacios los dos niveles estos también 540 mil perlas más 540 mil perlas un millón 327 mil 500 perlas si ahora vamos a dividido 12 millones que es lo que tengo dividido no sé si lo están viendo ahora seguro que lo están viendo y vídeo 13 27 500 nos da para su me da para subir nueve castillos a nivel al nivel máximo porque nueve castillos se cae algunos castillos que el precio varía pero creo que el castillo más caro es tanto la rampa como los espacios de cañones así que teniendo ese partiendo de esa base todo lo que pueda verse afectado va a costarnos menos igual no voy a subir los nueve castillos que quería que quisiera subir voy a subir menos vamos a empezar subiendo los espacios de cañones y les recuerdo espacios de cañones porque la rampa artillería ya lo tengo ya la tengo su vida así que no la subiría así que bueno espacios de cañones ahora vamos a tener cuatro espacios más de cañones no son muchos pero como todo con suma aporta un poquitito después acá no precisamente voy a subir los cómo se llama los libros de combate al menos no por ahora quizás después me pongo a hacer pergamino si puede que sobre el final de descuento de castillos o en la mitad del mismo lo subo y es que me gusta tanto el tema de tener más probabilidad impacto crítico pero no vamos a ir directamente por por lo importante vamos a ser un poquito responsables y subimos el el sextante por más que no lo usamos demasiado y los cuernos de pólvora sí los cuernos de pólvora también es algo bueno que solemos usar donde están los cuernos de pólvora por ejemplo los libros de combate estamos viendo que salen menos que el otro si salen casi prácticamente 120 130 mil perlas menos que los otros castillos pero bueno vamos a ir por los cuernos de pólvora que nos aumentan el daño bueno ya ahora nos quedan 8 millones 100 mil perlas sí después que más podríamos subirnos el espejismo vudú es algo que necesariamente tenemos que tener si quieran lo no es probabilidad de evasión y viene bien así que espejismo vudú ven a nosotros a nivel 10 esto no lo cuestiono nada probabilidad evasión siempre viene bien prevención de daños también siempre viene bien pero vamos a dejarlo para más adelante si es que nos sobra bueno de munición elite lo ve interesante daños críticos lo veo interesante así que ahí tenemos dos que voy a querer tener y una vez que tenga esto al 10 vamos a consultar a ver cuánto no su cuánto podemos subir este este castillo si el equipo de mantenimiento que sube a 600 puntos de y es más velocidad de reparación chicos no sé ustedes qué es lo que opinen pero bueno por lo pronto vamos a subir el este lo vamos a dejar acá lo vamos a subir estos dos o sea el experto militar para pegar más daño o sea daño críticos más altos y como que si los ciudades el contable fiero para tener un bono de un 2% más sobre la munición de perlas y no es mucho pero todo lo pequeño todas las pequeñas todos estos pequeños cambios aportan un poquito ahora después vamos a ver almacén de herramienta que es lo que nos sube al subirlo a nivel 10 porque recordemos que hasta nivel 6 nos daba únicamente espacios para suplementos y hasta nivel 8 perdón a nivel 9 nos da para 21 espacios de suplementos y a nivel y a nivel 10 nos da más dos espacios para mascarones de pruebas o sea podríamos andar con tres mascarones de pruebas activos pero y para qué me sirve eso para poder sacar 15% bonos de no paso la verdad que por ahora estoy bien con esta nivel 6 que tiene que les diga y ya se empezó a agujar esto bien bien vamos en daños continuos de las luminosas podría subirlo esperen que hay un f5 y mientras reflexionamos un poquito vamos a ver que nos convendría subir ahora porque estoy tentado por subirle el daño a arpones no sé por qué o la recarga de arpones que también me interesa ya que no tengo las habilidades todavía subidas de eso libros de combate también me seduce bastante 10% probabilidad en pacto crítico dije que no iba a ser estupideces sobre todo porque no tengo demasiadas perlas pero no 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 todavía no ese todavía no cuál era el bueno el laboratorio tóxico fue incontrolado bueno empezamos subiendo fue incontrolados y a nivel 10 fue un controlado nivel 10 lo cual nos va a mejorar el tema de del daño si nos van nos va a añadir tres tics de daños continuos y el aumento de daños continuos en seis puntos no es mucho pero recordemos son balas luminosas así que vienen bien ya nos quedan dos millones 700 mil perlas chicos dos millones 700 mil perlas ustedes no lo están viendo pero acá lo ven siento que me voy a quedar sin perlas y lo sé me voy a quedar sin perlas así que cuando empiece la temporada jajaja no me quiero ver bueno el laboratorio tóxico que es lo que modifica a nivel 10 ya que estamos analicemos lo esto también que me interesa a nivel 10 aumenta más 2,5 el aumento de los años continuos no sé concretamente qué es lo que aumenta así creo que son dos segundos y medio de años continuos pero estamos viendo que 2,5 es más que dos de años continuos así que vamos a que más que demonios vamos a subir y ya está tanto problema y no voy a hacer ya después veo cómo hago las perlas si tengo ahí un montón de programinos bueno esto faltaría esto me queda un millón cuatrocientas cincuenta mil perlas y obviamente me faltarían más cosas pero creo que no lo subiré en este vídeo si esto me parece que sí que es importante así que bueno vamos a subir también el casco acorazado y lo dejamos a nivel a nivel 10 para tener 20 por ciento prevención de años y y me quedé con ciento veintiocho mil para las chicas ciento veintiocho mil perlas o sea literal o sea nada nada ya cobramos el calendario si ya lo podemos nada para el barco teóricamente tendría que volar no lo siguiente o sea no no volar porque volar no va a volar claramente pero tendría que pegar bastante más tenemos libros de combate al 10 no al 8 próximo paso chicos tengo que subir esto al 10 si tengo que aprovechar el descuento para subirlo ya que subí las ranuras subimos el el casco acorazado a nivel 10 el espejismo budúa a nivel 10 con lo cual tenemos 10 por ciento probabilidad de evasión los espacios de cañones con lo cual los espacios para armas perdón con lo cual tenemos 20 espacios para cañones ahora después subimos el contable fiero con lo cual tenemos 2 por ciento más de bono de munición en ite y el experto militar con lo cual tenemos 10 por ciento de daños críticos cuando antes teníamos 8 por ciento y también aumentamos el tema de el laboratorio tóxico y el fue incontrolado estoy pensando que también podría subirme o desbloquear me este castillo sí pensando en que viene la temporada y que quisiera hacerlo y gastando menos balas perforantes así que bueno igual voy a seguir haciendo perlas y recomendaciones para hacer perlas y son mapas bajos o shulong o lo que fuese se mete en el mapa individual y se hacen un pedo honestamente se hace rápido este mapa se meten se tiran una roquita de celebridad ya se los dije infinidad de veces no se olviden que es bastante sencillo es más ahora vemos que nos pega menos el muñeco es nieve inclusivo así que bueno chicos no sé ustedes que compraron con el descuento de castillos se quedaron tan pobres como yo yo no me lo puedo creer que me queden 128.000 perlas lo bueno es que tengo esto para pasar tenemos 534 virgos hay cerca y 5 millones y medio de perlas aseguradas así que bueno calculo que en lugar de estar haciendo este mapita voy a estar haciendo muchos virgos porque bueno no me gusta esto de andar con poquitas perlas ¿qué quieren que les diga? si así que bueno además ¿cuánto demoramos en hacer un virgo? 5 minutos, 4 minutos más que eso ¿no? podría ser un vídeo de cuántos virgos hago en una hora aunque no no lo haría no o sea no no haría una grabación de una hora es obvio que no lo haría pero lo que podría ser sería una grabación de 10 minutos y eso lo multiplicamos por 6 para más o menos sacar la cuenta de cuántos virgos metemos en metería en una hora total es más creo que ni siquiera tendría que parar a reparar porque tampoco es que nos saquen tanta vida en el pergamino virgo después de todo es un virgo bueno terminamos la primera oleada recordemos que a los 19 millones cambió de fase y ahora vamos a arrancar con la segunda 607 recordemos que también subimos el sextante a nivel 10 ¿sí? cosa que no estoy teniendo en cuenta porque estoy usando libros de combate para invocar más cantidad de probabilidad, más cantidad de daños críticos ¿sí? para sacar un poquitito más de daño ya que recuerden que yo no juego con esquema de probabilidad de acierto cuando me meto a hacer mapas juego con daños críticos y probabilidad de impacto crítico con lo cual no sólo estoy aumentando, no sólo estamos aumentando el daño sino que también estamos aumentando la probabilidad de ocasionar daños críticos pero bueno, la gente mucha gente usa gemas de probabilidad de acierto siempre y los respeto sobre gustos no hay nada escrito pero me parece que mejorcito es la gema de daño crítico así que bueno, yo los voy a dejar ahora simplemente que no sé cómo titular este vídeo ¿primeros pasos? ¿siguieron los primeros pasos del ninja? me parece que sí, seguimos con los primeros pasos ¿primeros pasos en navidad? no sé si se acuerdan pero el año pasado gasté 19 millones de perlas en el descuento de castillos que habían puesto para estas fechas ahora gasté menos pero bueno porque alguien se confundió y compró 10 millones de balas de nieve en lugar de comprar un millón y no quiero que lo sé no quiero que me apunte con el dedo pero lo están escuchando en este preciso momento al pendejo que compró tantas balas de nieve que ahora no por eso estoy entrando a diestra y siniestra de este mapa para tratar de recuperar la mayor cantidad de perlas posibles así que bueno pero por eso me parece que es rentable este mapita desde el punto de vista que gasto 30.000 perlas y saco 40.000 o sea como las balas ya las tengo compradas por un lado es como que listo es rentable, no paro a sacar cuentas pero ya las saqué en su momento las cuentas y bueno ahora no sé si me vaya a alcanzar el evento para gastar tantas balas de nieve aunque bueno si no gastamos todas las balas de nieve recordemos que nos pueden servir para el evento del deshielo si así que bueno así como básicamente nos gastamos 11.800.000 perlas 11.900.000 perlas así así que bueno bueno chicos terminamos este mapa espero sacar perlas y nos vamos si ni siquiera tengo 200.000 perlas sacamos perlas bien vamos que tenemos 170.000 perlas ya por dios para qué castillos me alcanza esto me alcanza para el libro de combate subirlo no me alcanza para subir libros de combate no me alcanza para subirlos necesito esta cantidad de perlas son muchas bueno nos vemos mañana hasta luego chau 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 chau